Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! Tren Maya, reporte de avances, semana 59 de 157. La semana pasada avanzamos con el acopio de rieles a lo largo de todos los tramos del Tren Maya. En el tramo 1, en el Triunfo Balancán, hemos acopiado 12.708 toneladas de rieles. En el tramo 3, en Mashcanú, la cifra de rieles recibidos asciende a 18.649 toneladas. Y en Pahamul y Tulum, hemos recibido 12.322 toneladas, lo que representa más del 80% de la necesidad del material para el tramo 5 Sur. En Balancán, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje transversal. Ya tenemos 88 ODTs finalizadas y 26 en ejecución. En el tramo 2, en Felipe Carrillo Puerto, continuamos con la construcción de pasos de fauna y actividades de excavación para ductos de comunicación. En el tramo 3, en Octún y Cacalchen, Yucatán, avanzamos con los trabajos de terracería con actividades como el afinado de capa de subrasante y la formación de terraplén. Hemos avanzado 41 kilómetros, es decir, un 60% de los 68 kilómetros disponibles. En el tramo 4, continuamos con la construcción de 107 pasos ganaderos en las ubicaciones acordadas con las comunidades de la zona. Simultáneamente, finalizamos las actividades de desmonte en 126 kilómetros, que es la totalidad de los frentes abiertos. En la planta de prefabricados del tramo 4, continuamos la producción de traves y barrera central. Hemos construido 124 traves y 216 kilómetros de barrera central, lo que equivale a un 89% de la carretera. Los empleos generados por el Tren Maya en la península ascienden a 92.975. El Tren Maya avanza. Es 23 de diciembre y estamos dentro del cuarto de control. Desde aquí se va a llevar todo el control de la refinería de las 17 plantas de proceso. La gente sigue trabajando y espero para todos los mexicanos que hayan pasado unas felices fiestas en familia. Esta semana se llevó a cabo en el puerto de Dos Bocas la descarga de componentes para la construcción de hornos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca. De igual manera, se trasladó desde el área de recepción de equipos una sección de convección del horno BA-61002 de la planta hidrotratadora de naftas, así como la tercera sección de radiación en el Tren 1. En la planta combinada se realizó el montaje de dos intercambiadores de agua para desalado y en los diversos equipos montados en las plantas del área de proceso se lleva a cabo la instalación de plataformas y escaleras para el personal operativo. En las torres de enfriamiento se colocó el primer difusor en la parte superior de la torre CT-203 y continúa la colocación de lámina y cubierta en el resto de las torres. Continúan los trabajos de construcción y equipamiento de las subestaciones eléctricas y se avanza en las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento se trabaja en rotulado, integración de tubería y construcción de mochetas en tanques terminados. Entran a la fase final los trabajos de acabados e instalaciones eléctricas en los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de división y colocación de mamparas y soportes para el doble piso de su interior, donde se realizará el monitoreo de las 17 plantas de proceso. Se avanza en la construcción de muros de bloque en el laboratorio y en el detallado de los setas en la plaza de integración en el área administrativa. Se instala tuberías y charolas de servicios en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería en sus tramos para proporcionar agua y gas en el área que será de servicios auxiliares. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de diciembre del 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se realizan trabajos de aplicación de soldadura final en estructura del radar meteorológico. Asimismo, se continúa con el equipamiento de consolas de controladores en la cabina de control y de mobiliario en edificios administrativos. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en el estacionamiento para vehículos de alquiler, se realiza el montaje de vigas principales y secundarias de estructura metálica, el tendido de lámina los acero y el colado de firmes de compresión. En la terminal de combustibles y red de distribución, se lleva a cabo la aplicación de estuco en acceso monumental y la colocación de bases para estructura de paneles en el campo fotovoltaico. En redes eléctricas, voz y datos, en la central de congeneración, se lleva a cabo la instalación de los motogeneradores, tendido de concreto hidráulico en el patio de maniobras. Asimismo, se continúa con la conformación de terracerías para el tendido de concreto en las subestaciones de radioayuda y tableros de metal CLAP. A la fecha, se han generado 139.910 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 84 días de construcción. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, Catenaria y Obra Electromecánica. Avance 46.5%. Instalación de Catenaria. Tras concluir la instalación de postes en los 36 kilómetros de la vía derecha del tramo 1, continúa el tendido del cableado. Estos postes cuentan con soportes y aisladores prearmados para sostener las líneas de energía eléctrica. Instalación de vía. Se realiza el colado de plintos de concreto en la vía 2 sobre el viaducto 4, utilizando camiones revolvedores para el transporte y mezclado final del concreto. Canalizaciones. Se distribuye el material para las canalizaciones de las líneas de control y comunicación a los costados del viaducto 4, por medio de vehículos viviales que circulan sobre la vía ya instalada. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.8%. Frente 1. Inició el montaje de traves prefabricadas de concreto sobre los marcos de apoyo para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista México-Toluca. Viaducto Mixto 2. Continúan los trabajos de soldadura para la unión de las últimas dos traves principales de este viaducto. Frente 4. Casetas. Se arma el acero de refuerzo previamente habilitado para la losa de compresión en la zona de casetas. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Avanza el enrocamiento del talud en el lado sur del lago, así como los trabajos de desasolve del canal interior y el perfilado interno y externo en el bordo. Rehabilitación de Vialidades. Se iniciarán los trabajos de tendido de base y subbase para la posterior colocación de carpeta asfáltica. Cienega de San Juan, Fase 2. Se realizan trabajos de cimentación para las estructuras de los miradores de contemplación de fauna silvestre. Continúan los trabajos de perfilado en el bordo de San Juan. Terracerías, Fase 2. Se terminarán los trabajos de conformación de terracerías en seis de las ocho plataformas de la Fase 2. Se tiene un avance del 92% en la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas. Asimismo, el avance en la colocación de piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas es del 95%. Se terminaron los trabajos de desasolve en el Drentex Coco Norte, Jardín Central, Fase 1. Al momento, se han suministrado 133 árboles, 353 ejemplares de arbustos y 39 mil piezas de cubresuelos y se propagan en Mivero 170 mil piezas para pastización en suelos desprovistos de vegetación. Se ha suministrado Maya GeoWeb para estabilización de taludes y plantación de especies vegetales ornamentales. Vivero. Continúa el envasado de especies para el suministro del vivero, así como las pruebas de laboratorio mediante la medición de pH y muestras de suelos. Juntos, haremos que el Parque Ecológico Lago de Texcoco avance en la recuperación de la flora y fauna de la región en beneficio de la población del Valle de México. Juntos, haremos que el Parque Ecológico Lago de Texcoco avance en la de la región.